Te miro a ti Cariño Nada cambia, tú eres así Espero que te arrepientas, si alguna vez te has sacado Antes de robarme uno de mis malditos besos, pensamientos Cariño No me hagas sufrir Oh cariño Te levantas de mi lado Y caminas como un sueño, tu cadera Cariño No, no, no Cariño No me hagas sufrir Dame lo que yo te pido No, 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 yeah Cariño Cariño No, 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 no No me hagas sufrir Dame lo que yo te pido Yeah Yeah Cariño, cariño No, 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 no Dame lo que yo te pido Yeah Cariño, cariño, cariño